El que se va a presentar como iniciativa a nivel nacional es que recorten los recursos a los partidos políticos, porque también es inequitativo. ¿Y si se van a dar un tiro en el pie? ¿Nos vamos a dar un tiro en el pie? Sí, porque eso es el mismo partido que no hay como una congruencia en ese sentido.